Y continuando, amigos, con su programa favorito, que lo sube y lo baja en un minuto, en una hora, por decir. Disculpen por la tos, ¿no? No, Marianita está... Un poquitín enferma. Sí, está enferma. Está bien, está bien. Y además, este programa es relax. Sí, Adriana Láser y todo solamente. Este programa es relax. Por ejemplo, mucha gente que nos ha comentado que a veces nos equivocamos, pero es que no importa. Somos seres humanos y por eso es que hay mucha gente que más bien se identifica con nosotras. Porque eso es natural. Esto no es un noticiero. No, esto no es un noticiero que vamos a presentar a las... No, 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 no. Esto es aquí natural, de la raza para la raza, como dicen los mexicanos, ¿no? ¿No es un noticiero esto? No, no, no. Es, es... Yo pensé que era... Es de todo un poco. Es de todo un poco. Tiene un poquito de carácter de noticia. Exactamente. Pero tiene un poquito de entretenimiento. Vamos a enviar un par de saluditos antes de seguir con los videos. Kaila Soto nos dice que le gusta mucho el programa y quiere que le enviemos saludos a su familia. Que están en San Juan y Carolina, en Puerto Rico. Ella está en la Florida, pero creo que en Puerto Rico creo que todavía no llega el programa, ¿no? Pero bueno, igual, muchos saludos a la gente, a los boricuas. Exactamente. Y Jonathan Torres también nos dice que nos envía saludos desde Texas y que le encanta el show. El show.